Pues tuvimos un momento muy padre de reconciliación. Lo único que quiero es que me dejen de hostigar. No debe ser fácil estar separado de él. Sí fue difícil, fue un año terrible para los dos. Después de vivir situaciones completamente difíciles a raíz de su separación de Luis Enrique Guzmán, al final el amor triunfó sobre los chismes. Esto dijo Mayela Laguna, quien confirmó a TV y novelas, que había retomado su relación con el hijo de Enrique Guzmán. La madre del pequeño Apolo, fruto de su amor con Luis Enrique, reveló detalles acerca de su reconciliación y reveló que tristemente personas conocidas han querido aprovecharse de su situación. Estamos buscando la paz y la reconciliación. Mayela confesó que no, todavía no viven juntos otra vez, que todo se ha dado poco a poco. Por el momento cada quien va a vivir en su casa, ya que están en esa etapa de solucionar las cosas. Sobre las personas que se están aprovechando de su situación, Mayela Laguna comentó, Las personas que nos han extorsionado nos han pedido dinero a cambio de audios y videos míos. Como yo soy una persona que todo el tiempo está expuesta en la pizzería, me han grabado y tienen audios de cuando yo estaba enojada y cosas así. Pero sabemos ya perfectamente quiénes son y tenemos pruebas. Cuando uno está muy enojado, tomas decisiones equivocadas y haces cosas de las que después te arrepientes. Sobre si ellos van a proceder legalmente en contra de esas personas, Mayela dijo que por supuesto que son conocidos, que por seguridad no pueden decir los nombres ni dar más detalles, pero que ya están trabajando en eso. Ahora las cosas van mejor entre Mayela y Luis Enrique. Pues cuando realmente amas, pues se perdona. Mayela comentó, Pero vamos a esperar. Las reconciliaciones llevan su tiempo, así que vamos a ver qué sucede. Al final las cosas van fluyendo. Así es, gracias a Dios todo va mucho mejor. Y en mi trabajo también. Pienso que a veces después de la tempestad viene la calma y hay que saber aceptar lo bueno y lo malo. Estoy mucho más tranquila, pero no me arrepiento de todo lo que pasé este año. Sí, sufría espantoso como nunca en la vida, pero ya va todo mejor. Ya estábamos mal en nuestra relación, teníamos que separarnos para que esto funcionara. Sobre si ella le seguirá pagando renta a Luis Enrique en la pizzería, comentó que no, que ya se están arreglando con eso. Acerca de la situación legal que ellos habían empezado, supuestamente Mayela dijo que no tienen ninguna situación legal, que solamente fue a un acuerdo de que una semana él y otra ella podían convivir con Apolo. Que ellos nunca quisieron llegar a instancias legales, ya que siempre buscaron llegar a un convenio por el bienestar de su hijo. Pero nosotros, mira, vamos a estar juntos, vamos a estar con el niño, vamos a apoyarnos mutuamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.